Y ahora comienza tu programa favorito, Puerto Rico gana. Y ya está con nosotros el grandioso, espectacular, inigualable, incomparable, el productor más sexy, Adolfo Octivero. ¡Estamos en vivo! ¡Qué swing, qué swing! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos a bailar salsa, salsa, salsa! ¡Vamos a bailar salsa! ¡Espectacular el pasito de Adolfo! ¡Stop! Cuando yo coja vacaciones ya no hay que contratar a JD. ¡Ya lo haces tú! ¡Nos ahorramos eso, ya está! ¡El aplauso para Adolfo, el aplauso para Adolfo! Todo sea por la economía. Adolfo, ¿estamos listos para comenzar el programa? Sí, por favor, empezar a trabajar. Bueno, ya que estás aquí, ¿qué tenemos hoy? Cuéntame. Ah, ok. Tenemos lo de que todavía se puede inscribir por la aplicación para los 22.222 que este domingo se van. Este domingo de padres, señoras y señores, a las 8 de la noche, de 8 a 10, un programa especial, 22.222. Vamos a estar llamando ese día a la persona en vivo. La persona en vivo nos va a contestar. Se va a llevar 22.222 este domingo, domingo de padres, en especial Puerto Rico gana. Y hoy tenemos unos invitados. ¡Uh! Vienen los rufianes, Juan. Sí. Vienen los rufianes, pero vamos a comenzar a jugar rápido. ¡Vamos a comenzar a jugar, señoras y señores! ¡Dímelo, JD! Eso sí, señoras y señores. Direct TV. Son 200 dólares que usted se puede llevar en este segmento que está pegado, Alex. ¿Qué dice Finito? Óyeme, estamos listos, mis amigos. Gracias a nuestra buena gente de Direct TV. ¿Qué dice Finito? Finito ya está preparado. Finito. Yo tengo por vía Zoom. Ya, mimito, la vamos a entrevistar. Tengo a Andrea Muñoz de Rincón. Pero gracias a nuestra buena gente de Direct TV, Andrea Muñoz de Rincón se podría llevar ¡200 dólares! ¡Eso! Amigos, todos en Puerto Rico ganamos cuando estamos full de entretenimiento en el hogar. Y este entretenimiento te lo ofrece Direct TV. Con Direct TV tienes planes que se ajustan a ti desde sólo $27.99 pesos. Ese es el combo que yo tengo en mi casa. Y con la instalación en menos, rapidito, en menos de 48 horas. Así que aproveche y lleve a jugar el mejor entretenimiento con nuestros amigos de Direct TV. Bien fácil. Llamando al 620-5220. 620-5220. Lo apuntó señora. 787-620-5220. Además, pregunte por la oferta de HBO libre de costo por 12 meses. Pero eso por tiempo limitado, Alex. Tienen que preguntar ya. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo aquí... Bueno, vamos a entrevistar primero a Andrea. Buenas noches. Andrea, ¿está por ahí? Sí. Andrea, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Todo bien. Andrea, tú eres de Rincón. Sí. ¿Y con quién tú estás ahí en tu casa, mi amor? Con toda la familia. Ella es mi mamá, mi tío, mi abuelo, mi prima, mi bisabuela, mi abuela y mi tía. Mira, rayo, ahí son 52. Casi. Mira, rayo, muy bien, muy bien. Andrea, nosotros tenemos ese gran mimo puertorriqueño Finito. Yo necesito que tú me digas cómo se llama la película que Finito te está tratando de ayudar con sus gestos, con esa actuación. Si tú me dices de la primera cómo se llama la película que Finito está buscando para que tú digas el nombre, te voy a regalar 200 dólares. Gracias a DirecTV. ¿Está bien, mi amor? Está bien, gracias. Ok. Señoras y señores, ya está preparado ese gran mismo Finito. Finito, ¿estamos listos? Sí. ¿Cómo? Pero... ¿Qué tiene que? Una chaqueta. Oye, producción. ¡Oh! ¡Presente su deli! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Produtor. Enchaquetado. Finito se está ganando los chavos. Sí. Finito está, pero mira, producido, producido. Bueno, bueno, Alex, bueno, esa chaqueta es de intercambio. Esa. ¡Ah! Se lo creo porque él el otro día estaba con Alexandra Fuentes. Me imagino que Alexandra se la consiguió. ¡Ah! ¡Va a seguir! Ok. Señoras y señores, Finito. ¿Qué dice Finito? Andrea y familia, pendiente. ¿Qué dice Finito? ¡Ya! Está fácil. Chaqueta, baile, careta roja. Bueno, la careta roja no va, ¿verdad? La careta roja no va en la película. No, porque no había cuarentena en ese tiempo, ¿no? Exacto. Exacto. Ok. Míralo ahí. Esa es la película. ¡Wow! Yo sé, yo puedo decirla. Yo puedo decirla. ¿Tú la sabes? No sé si puedo ayudar a Andrea, pero yo estoy seguro cuál es. Andrea, yo tengo 200 dólares para ti, gracias a Direct TV, que te dice, mira, suscríbete hoy mismo, llama para más información, 620-5220. Me están esperando la llamada ahora mismo. Direct TV. Y tú coges el combo que tú quieras, bien fácil. 620-5220 Direct TV. Pero ahora, Andrea, ¿cómo se llama la película, mi amor? ¿Sabes cómo se llama? No, no tengo idea. ¿Cómo va a ser? Ok. Te voy a vender esta pista, la primera pista por 40 pesos, Andrea. ¿Está bien? No, no, no. Por un pesito, por un pesito. Un pesito. Un pesito. Oye, pero no se copien de los anteriores, un pesito. No, no, no. Súbele a 5, Andrea, algo así, no sé. Esto va de mal en peor. Un pesito. Un pesito. El productor que quiere ser el animador de televisión. El director allá arriba, aquí, que quedé buscando ahí la pauta. Aquí todo el mundo. Finito. Ahora se trajo la chaqueta de allá de los quinceañeros y las bodas que hacemos nosotros. Y de los prom, y de los prom. La chaqueta de los prom. Ok. Andrea, te lo voy a vender en un peso, está bien. ¿Aceptaste, Alex? Acepté, vamos allá. 129 dólares. Eso, Andrea es de Rincón, muchachos. Ok. Tengo que tenerla de la buena porque cuando esté por allá, cuando estemos ya chévere en la playa. Es verdad. Yo le digo, Andrea, estoy aquí, estamos en la playa, en Rincón. Fíjate, Alex, deberíamos hacer una guagua y ir todos para allá. Buena. Para casa, Andrea. Buena. Oye, una guagua, productor. ¿Eh? La guagua, el chinchorreo gana. Oh. Me gusta. El chinchorreo gana. El chinchorreo gana. El chinchorreo gana. Lo tengo, Yeidy, lo tengo. Sí. Yeidy, cuadrolo ahí, nos vamos a mitad. Cuadrolo ahí, Yeidy, nos vamos a mitad. Dale. Ok. Ok. La primera pista. Ajá. El título de esta película es una palabra compuesta. Ajá. Es una... Es una palabra compuesta, Andrea. Te voy a ayudar con la segunda mímica. Vamos a ver. Vamos. Andrea, chequeate finito ahora. Tres, dos, uno. Queú. Uy. Esa mímica. Ajá. Ah, eso está fácil. Oh. Eso está fácil. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿No lo tenemos? Está un poco atrasado en el televisor. ¿Perdón? Está un poco atrasado en el televisor. Ah, ok, 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 ok. Está bien, está bien. Todavía no llegó a la parte finito, no llegó. Ok. No, no, es que acuérdate que está en rincón. Está lejos. Ah, sí. Sí. Ya sé, ya sé cuál. Espérate, espérate. Andrea. Sí, sí. Ok, ok. Échate un... Finito tosiendo por el spray. Ok. Andrea, por 199 dólares, gracias a DirecTV. Sí. ¿Cómo se llama la película que está aquí? Por 199 dólares, gracias a DirecTV a la una, Andrea. A las dos y a las tres. ¿Cómo se llama la película? Hairspray. Hairspray. ¿Segura? Hairspray. Sí. 100% segura. Sí, 100%. Tenemos la pista, tenemos la pista ahí, Luis. Tenemos la pista. Tenemos la pista por ahí. Para que baile finito. auftesta. ja ¿Dale finito? A Andrea se ríe. Échale spray. Échale spray. Échale spray. Eso es clásico, eso es clásico. Ok. Esto Betro. Andrea, ¿cómo se llama la película? Haarspray. Hairspray a la una. Hairspray a la dos por ciento... Qué nervios. 99 dólares. Qué nervios. ¡Hairspray a la 3! ¡Se lo llevó! ¡Felicidades, Andrea de Rincón y toda su familia! ¡199 gracias a DinecTV! ¡Enséñame a tu familia ahí, Andrea! ¡Enséñame a tu familia! ¡Alegre ahí! ¡Todo el mundo contento! ¡Huepa! ¡Vamos en la guagua de Chichorreo Gana para allá, para casa, Andrea! ¡Chichorreo Gana! ¡Llegamos a tu pueblo! ¡Muy bien! ¡Me gusta Luis! ¡Con sonido y todo! ¡Es impresionante! ¡Tomó café Luis! ¡Está activado! ¡Está activado Luis! ¡Está activado! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice el productor? Ahora vamos al próximo juego, que tomamos dentro de las medidas que tomamos los participantes están divididos en dos estaciones cada una se desinfecta en cada participante con acrílico, con micrófono, en todo momento están... ¡Mira, la cámara está ahí, no le de la espalda, productor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, eso me lo enseñaste todo a mí! Es que estaba muy emocionado mostrando todo el sistema que estamos preparando para cuidar la salud de todo el mundo, ¿no? No, lo que estaba diciendo yo ayer, que empezamos a traer, no público todavía pero empezamos a traer participantes para que las personas ganen, poquitas personas para que cuando terminen se vayan para su casa directo pero queríamos que las personas ganaran aquí y además lo estamos haciendo por vía Zoom y vía Skype y por llamadas telefónicas, así que todo Puerto Rico va a poder ganar y ellos están bajo todas las medidas que son posibles, que estamos haciendo estamos tomando temperatura, distanciamiento social full, todo el mundo con mascarilla así que estamos tomando todas las medidas y tengo por ahí a Ricardo Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¡Bien! Muy bien, ¿a ti te pagaron por esa mascarilla? No Ah, es una pauta ahí, es una pauta Estoy velando ahí las pautas, estoy velando las pautas ahí Mírate del otro lado, mírate del otro lado, ahí está Estoy velando a todo el mundo que tiene pautas aquí Ah, mira, vaya Ok, estoy velando a todo el mundo Está auspiciado, está auspiciado el hombre Está auspiciado, está auspiciado Y entonces por acá tengo a mi amigo Randall Randall, pégate un poquito ahí, ¿cómo estás? Bien, bien ¿De qué pueblo eres? San Juan De San Juan, bienvenido papá Estamos listos, preparados, señoras y señores Con el cierto y falso Vamos a comenzar Voy a comenzar con Ricardo Pauta Allá en la mascarilla del Conflay Que le gusta, que le gusta Ricardo Pauta, aquí todo el mundo buscando pauta Aquí todo el mundo Ok Ricardo, yo tengo lo cierto y falso Ok Si tú te sabes la contestación cierto y falso, me contestas Si la piensas y no te la sabes, pues me dices paso Ok Ok Para que tenga más oportunidad ¿Está bien? Si El de ustedes dos Que tenga más respuestas correctas Se va a llevar Ah, hay más participantes Ah, hay más participantes Además de ustedes Hoy en que todos los participantes El que tenga mayores respuestas Se va a llevar los 200 dólares ¿Está bien? Así que después de Ricardo Viene otra persona Y después de mi amigo random Viene otra persona Gracias a nuestra buena gente De NUC University Una información bien importante Hay una universidad Hay una universidad que entiende todo lo que sacrificas para llegar más lejos Que no te sientas a esperar el futuro Ni lo deseas a medias Por eso, National University College NUC IBC Institute Y NUC Online Por ti y contigo Ahora todos son NUC University En NUC University te preparamos en áreas como salud Enfermería Administración de empresas Justicia criminal Tecnología Entre otros Y para más información Comunícate ahora mismo con nuestros amigos de NUC University 787-589-8227 787-589-8227 Y las clases comienzan el 3 de agosto Bueno, ya estamos listos para el cierto y falso Van a tener 60 segundos Comenzamos con mi amigo Ricardo Ricardo ¿Preparado? Sí Listo por 200 dólares Tiempo Ya El primer largometraje completamente animado Por computadora lo fue Lion King ¿Eso es cierto o falso? Cierto No, es falso Fue Toy Story Próxima Los zapatos del ratón Mickey Mouse Originalmente son de color rojo ¿Cierto o falso? Falso Falso, correcto Punto El 70% de 70 Es 49 Es 49 ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Cierto, correcto Próxima La bandera de Suiza Es igual a la de la cruz roja Pero con colores invertidos ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Cierto, correcto Próxima En el billar El 8 Es el número más bajo En las bolas rayadas ¿Cierto o falso? Falso Falso Falso, correcto Próximo Gilberto Santa Rosa Es conocido como el gallo salsero ¿Cierto o falso? Falso Falso Correcto, correcto Punto, muy bien Ahora Gracias Ricardo Puedes pasar por allá Voy con mi amigo Randon Randon Preparado Vas a tener un minuto Tienes un minuto Lo mismo Me contestas todas las que puedas Y si no te la sabes Me puedes decir paso también Randon Ok Preparado señoras y señores Por 200 dólares Tiempo Ya Las células reproductoras se dominan encima ¿Cierto o falso? Cierto No es falso Próxima Los biters eran de la ciudad de Liverpool ¿Cierto o falso? Cierto Cierto, correcto Punto Júpiter representa al guerrero en la astrología ¿Cierto o falso? Cierto Cierto No es falso Próximo El signo zodíaco sagitario es representado por un centauro ¿Cierto o falso? Cierto Cierto, correcto Próxima La revolución de los claveles ocurrió en Portugal ¿Cierto o falso? Cierto Cierto, correcto Próxima En la cultura sueca la pausa del día para tomar café se le conoce como fika ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Próxima El hijo mayor de Goku Dragon Ball Z se llamaba Pikachu ¿Cierto o falso? Falso Falso, correcto Tiempo Son cuatro Muy bien Cuatro acertadas Ok Me dicen que ya está listo por ahí José José buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bien, gracias a ti ¿De qué pueblo tú eres? De Gurabo De Gurabo Que bueno que estás por ahí, gracias por venir Bien A pasarla bien, a disfrutarla un ratito Eso es así Y si ganamos mejor ¿Eh? Todavía Pero si no ganamos la pasamos bien También Muy bien Muy bien José ya sabes cómo es la cosa Preparado 60 segundos para José Listo Ya En la película El Rey León El mandril se llamaba Rafiki ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Cierto, correcto Mary Poppies es identificada por tener una bicicleta ¿Cierto o falso? Falso Falso, correcto Cáncer, Pisces y Scorpio son signos de agua ¿Cierto o falso? Eh... Cierto Cierto Cierto, correcto Por lo general, las guitarras tienen ocho cuerdas ¿Cierto o falso? Falso Falso, correcto Próxima La flauta es un instrumento de viento ¿Cierto o falso? Cierto Cierto, correcto Próxima El famoso embalse El Yeso está ubicado en Colombia ¿Cierto o falso? Cierto No es falso Próxima El volcán Chimborazo está ubicado en Ecuador ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Próxima La moneda oficial de Japón es el Yuan ¿Cierto o falso? Falso Falso, correcto Son seis, seis acertadas José Valante Ese es correcto, muy bien Y tengo por acá, hola Lidia Lidia, echate un poquito más para acá ¿Cómo estás Lidia? ¿Estás bien? Bien ¿De qué pueblo eres? De Loíza De Loíza Muy bien, bienvenida ¿Con quién estás por ahí hoy? Con mi esposo Con tu esposo estás por ahí, bienvenida Qué bueno que están en familia Lidia, lo mismo para ti mi amor Tienes un minuto Si no te la sabes me puedes decir paso ¿Está bien? Ok Oye Alex, si pasa de seis es la ganadora O sea, no es para meterle presión pero para que sepa Muy bien Ok Lidia Preparado Jade me dice que falta uno o dos hoy a Bernabé Perfecto, perfecto Ok, muy bien ¿Estamos listos? Preparado ya La capital de Liberia es Monrovia ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Próxima El barómetro es utilizado para medir la presión atmosférica ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Correcto Yuri Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Próxima El canopi es considerado un deporte extremo ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Próxima Antes del real en Brasil la moneda que se utilizaba era el cruceiro ¿Cierto o falso? Paso Paso Ok, dice por aquí El atentado a las Torres Gemelas ocurrió en el 2000 ¿Cierto o falso? Cierto No es falso, 2001 Próxima Pablo Neruda nació en Colombia ¿Cierto o falso? Paso Paso, ok El erque es un instrumento de viento ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Una acertada, una acertada Queda un participante Sí, queda por ahí mi amigo Bernabé Sí señor ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien Muy bien ¿Estamos listos? Estamos listos Preparado Bernabé Bernabé Dime 60 segundos Tiempo Ya El ingrediente principal del mangú es el plátano ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Correcto Próximo La guerra de los 100 años duró 116 años ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Próxima Alexander Fleming fue quien descubrió la penicilina ¿Cierto o falso? Cierto Cierto, correcto Próxima El signo de Aries pertenece al elemento de agua ¿Cierto o falso? Cierto Cierto No es falso Próximo Todos los continentes agrupados en uno solo se conocen como panguea ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Próxima El ketchup solía ser utilizado como un medicamento ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Correcto Próxima La nariz puede recordar miles de olores ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Correcto Los elefantes no pueden saltar Tiempo Cuatro acertadas Cuatro Bueno Todos lo han hecho súper bien pero José ¿Dónde está José? Está por ahí José José venga para acá Párese por ahí José Me dicen que José hizo seis José es el ganador Se llevó los 200 dólares ¡Bien! ¡Gracias Anuki University! ¡Felicidades José! ¡Báigalo José! ¡Báigalo son 200! ¡Báigalo José! ¡Hey! 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 Vamos a pausa, este Puerto Rico gana ¡Vamos rápido! strands En todo momento Y seré ESE …